Buenos días mis chavalones Ya son las 9 9 y media de la mañana Y Ya me estoy terminando de arreglar Porque tengo mi cita a las 10 15 hoy, el día de hoy Yvette va a acompañarme Me va a llevar ella a la cita Porque como les digo ya no Ya no quiero andar manejando Y pues bueno les cuento que Este El día de hoy me desperté Fui al baño y ya noté Y noté que había un poco de sangrado Así que Esas buenas noticias No se si, creo que le dicen Es el sangrado que le dicen El bloody show El show, algo así El bloody show O no se si ese era el tapón Que te tiene que bajar la verdad Y este Pues hoy voy a, tengo cita con el doctor Le voy a decir Me está, me ha seguido bajando Es como sangre Revuelta Así Disculpenme pero Eso es lo que está pasando Así que para las chicas Que son mamás primeras Y así ya saben Eh, anoche Estuve, estaba teniendo un poquito De contracciones Pero yo como estaba tan cansada Eh, por lo mismo De que les digo Este Estaba durmiendo Pero yo sentía como que eran Como contracciones Las estaba teniendo Pero como yo les digo Estaba tan Cansada Porque no podía dormir Me dormí casi a las Dos o tres de la mañana Y este Pues ya dormí Pero les digo Este, sentía Esa incomodidad Como cólicos Es lo que sentía Me desperté en la mañana Vine al baño Y Fue lo primero que noté Cuando A la hora de limpiarme Así que Pues Esas van las noticias Me siento Más tranquila ya Y En el vlog de ayer Hubo como que Algo de sentimientos encontrados Y casi no quise grabar Por lo mismo De que Eh Estaba yo como que Estoy en una En una etapa Estaba ayer en una etapa De mi Mi cuerpo Y hasta ayer Cuando fui con mi mamá No pude aguantarme las ganas Y Pues Se me salieron las lágrimas Por lo mismo De que Ya es como frustración La que tenía Y Era como que Porque Yo como Desde el principio Con mi doctora Yo antes de Aceptarla a ella Con Que pues ella estuviera Viendo mi parto Yo le dije ¿Tú crees que vas a estar ahí? Eso y lo otro Y sí, sí, sí Yo entiendo que Los planes cambian Yo entiendo Yo comprendo eso Pero Yo pienso que hubiera sido Lo correcto de ella Haberme avisado Ya que ella y yo Teníamos un plan de parto O sea Y todo Puede que cambie Puede que sea diferente Y yo soy una persona Así como que Detesto 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 Tener que explicar Mi situación Varias veces Si ya te la expliqué Y ya te Yo te he estado viendo Parecir como a mi doctora Pero pues Yo lo único que quiero Es que mi bebé Esté tranquila Esté bien Esté saludable Es nuestro mayor Nuestra mayor prioridad Con mi gordito Así que Pues Vamos a ver hoy A ver qué pasa A ver si me checan Para ver cuánta dilatación Hay Espero que Haga algo de dilatación Y pues Ya en estos días La exalinazca sola Sin necesidad de inducción Porque Es algo que si No me gustaría Pero pues Si es necesario Pues ya que Que más Y pues si También estaba viendo Los comentarios Están diciendo De que Serafín Que Esto de la manera Que me dijo En el McDonald's Todo eso No chavalones Saben Lo que pasa Es de que ustedes No ven esas partes Porque No siento que son Como que importantes La verdad Serafín y yo Si nos llevamos Tenemos un matrimonio Así como que No sé No es de que Oh me hice algo Y me voy a molestar O sea No Siento que eso son cosas Como que tonterías Para molestarse La verdad Y discusiones O cosas que dicen Y así Pero pues bueno Oh antes De sexo mía también He estado teniendo Algo de contracciones Cólicos Después de que Se me bajó El Este No sé Le digo Si no es el tampón Pues el bloody show Que les digo Que te baja Y pues vamos a ver Hoy le digo al doctor Así que Esperemos chinguitos Que hoy Sea el día Que empiecen Ya las contracciones Me dice Serafín Me está hablando Enredo más Me dice Así que Pues Esperemos que esté allá Y pues bueno Déjenme les contesto Y ahorita nos vemos Ahora nada más Espera mi hermana Saben que Ya viene al reciclaje Se voy a meter Los botes Una vez Y la basura Les digo Serafín Ahora sí Cuando nos desca Leicen Y con los pañales Vamos a estar Sacando todo el tiempo La basura Ahora sí ya Miren qué bonito Está el día de hoy Ya salimos de la clínica Y ahorita Un rato les platico Que es lo que me dijeron Todo está bien Nada más que Ahorita les platico Un rato Cuando llegue a la casa Venimos con Ivette A la Ross Y va a regresar Unas cosas Y ya almorzamos Pasamos a Chipotle Ella no hay hermana Con su hijo Conmío Con su hijo No sé Es que va a regresar Unas cosas De Camila Algo así Así que Vamos a A ver Que agarramos Porque ya Les cuantito Pasó Vengo llegando A casita Después de Acompañar a mi hermana Y después de que Ella me acompañó a mí Y me llevó A la clínica Y este Y pues Déjenme me siento Déjenme verlo Los trases Voy a hablar de sentarme Y hablar con ustedes Porque me quiero sentar A mi pelota Porque es Lo que quiero hacer Y les voy a platicar Qué fue lo que pasó En la cita de hoy Ahora sí Bueno Pues mi cita La tuve hoy A las 10.15 De la mañana Cosa que estuve Un buen rato Hasta las 11 Esperando Pero este Bueno El doctor llegó Me chocó Bueno empezó Para preguntarme De mi embarazo Y esto y el otro Y me dijo Que este Le platicé Lo que me dijeron ayer Del ultrasonido Que me habían hecho Y pues que todo Estaba bien Me checó Y me dijo Que hizo el tacto Como les digo En la mañana Estaba sangrando Y le dije Que he estado sangrando O sea que Pues es bueno De que ya estoy A mi cuerpo Ya está reaccionando Me dijo Me dijo que este Cuando hizo el tacto Me dijo Que ya sentía La cabecita De la exenizo Ya puedo sentir Su cabecita Ya definitivamente Pues ya como que Hay más progreso Obviamente La cervix O el cuello del útero Todavía está como que Un poco cerrado Pero Dice ya Cuando empieza Empieza a bajar Por lo mismo De que Pues tiene etapas Pues el parto Y así Dice este El labor Si el labor de parto Dice ya después Cuando empieza a bajar Su cabecita Es cuando vas a empezar A tener contracciones Estoy el otro Y como ya voy sangrando Ya puede que En cuestión de horas O sea puede que sea Hoy o mañana Que nazca Pero en sí Quiere que vuelva otra vez El lunes Como que no están viendo Ahorita ellos Como que la necesidad De inducirme todavía Porque ella todavía Todavía está bien Como él me explicó Así que pues Vamos a seguir esperando He estado teniendo Un poco de contracciones El día de hoy He estado con todo el sangrado Todo el día No ha sido No es así como mucho De que Uff estoy todo súper Sangrando No Pero Es algo ¿Cómo les puedo decir? Muy poco Cada vez que voy al baño Y limpio Obviamente hay sangrado Y así Y pues Es lo que está pasando Ahorita chavales Es lo único que me dijo Lo que me da gusto Es de que ya puedo sentir Alexeni Y le digo Me hizo el tacto No sentí dolor esta vez Por lo mismo de que Ya como que ya estoy abriendo Y hay dilatación Definitivamente Así que Vamos por un buen camino Y Eso me Pues me pone feliz Así que No sé Me siento contenta Y agradecida pues Porque O sea como les digo Ayer hubo como Eran muchos sentimientos Que yo estaba sintiendo Yo ayer Porque lo mismo de que Tratas de ser paciente Si Pero a la misma vez Es algo que Tratas de meterte En la cabeza Pero a la vez Como que Tu mente es tan fuerte Que no te pones a pensar así Pero pues Gracias a Dios Ayer Dije Diosito por favor O sea Please Please Ayúdame O sea Ayuda mi cuerpo A que Haga Algo Algo O sea Que empiece a A saber Progreso pues Y Y pues Anoche Estaba Dormiendo Y les digo Entre sueños Sentía como que Un poco de Contracciones Pero estaba yo Tan cansada Porque no Había podido dormir De que no me Estaba sintiendo Cómoda Así que Pues Benditos a Dios Que ya empezó El sangrado Eso es buena señal Así que Podemos Puede empezar En días O en horas El parto O las contracciones Cosa que Si he estado sintiendo El día de hoy Algo No mucho Pero si he estado sintiendo Definitivamente Más de lo normal Y Pues si Voy a tomarme El té de ruda Y ahora si Con chocolate Porque No lo había querido tomar Porque Mi mamá me dijo Que quería que esperar Hasta que yo empezara El té de las contracciones Hasta ver Progreso No quería nada más Así que Tómatelo Tómatelo Nada más No Así que Siento que también Me pudo haber ayudado No sé El té de canela No sé Si me ayudó Porque le digo Bueno Tomé súper caliente Yo cosa que yo nunca hago Pero pues Cualquier cosa que haya sido Y si no fue eso O lo que sea Pues me ayudó Así que pues Eso es lo que he estado pasando Hasta ahorita chabalones Ya en el transcurso De De la tarde Del día de hoy Pues yo les voy a estar Diciendo Y así A ver qué pasa Y pues yo solamente Le ruego a Dios Que mi niña esté bien Que ella esté bien Y que estemos bien las dos Y que pronto Pueda conocerla Y ya estar juntas Finalmente Y poder estar juntos Los tres con mi burrito Porque eso es lo que más Me hace feliz Así que Todo el mundo Muchas gracias Por todas sus bendiciones Por todas sus oraciones Y pues muchas Muchas gracias Como siempre Por estar siempre Atentos a nosotros Pues chabalones Buenas tardes ¿Cómo estamos? Espero que estén Teniendo un bonito día Se preguntarán ¿Por qué siempre Me toco así La cabeza ¿Vean? Porque me acomodo El pelo Porque si ven ¿Cómo está? Oh espérate Así Aquí Simplemente aquí Por lo del Casco Así es como Se ve mi vista Hoy En la ciudad De Ciano Esta les voy a enseñar Pura construcción Igual del otro lado Hay más construcciones Ahorita Pues ya casi son Las tres de la tarde Falta creo Dos minutos Qué bonito se ve La ciudad De Ciano Ya casi nos vamos Voy a ir a ver A Juanita Anda como que Un poquito estresada Pues porque Ya quiere que venga Mi hija Pero Nomás no quiere llegar Espero que ya Vengan uno de estos días Le marqué a mi doula Porque ese rato Me marcó Y ya le dije Lo que pasó El día de hoy Y como me siento Así como que Algo frustrada Por lo mismo De lo de mi doctora Y pues me dice No yo entiendo Yo entiendo Así que Lo que va a hacer ella Desde que va a hablar A la clínica Va a hablar con O va a buscar Más información Acerca de la Cita de ayer La cita de hoy Porque le digo Que yo necesito Como que Siento que las citas No son como Cuando voy con mi doctora Porque ella sabe Que onda Pues que está pasando Así que Me dijo Que va a marcar O va a buscar A ver en las notas Para checar A ver si Pues que hay de nuevo Y ya me va a marcar Ya para decirme Para explicarme Un poco mejor Así que Pues vamos a esperar Chavones Les digo Es algo frustrante Porque si la verdad No Yo soy una persona Que a mi me gusta Que me expliques Con detalles Que me expliques Hasta el punto Donde yo te entienda Lo que tú me estás diciendo Porque yo soy muy preguntona Así soy yo Y más ahorita Que se trata de mi hija Así que Este pues Me va a marcar Me dijo en un ratito Y ya pues Marcándome Ya pues Ya que me diga A ver que pasó Y que Que encontró O que le dijeron Y pues Vamos a esperar Simplemente Hace como 10 minutos Me marcó Mi doctora Yo creo Por lo mismo De que les dije En la clínica Que si por favor No había manera De que yo Pues yo Poder hablar con ella O que se pudieran Comunicar Para que ella Supiera lo que Está pasando Ya que Como les digo No estaba yo Contenta Con las respuestas Que he estado Recibiendo Por lo mismo De que me dice Uno Ella me dice Que no pase De las 41 semanas 3 días Otro me dice Que tiene tanto líquido Y que no quiere Que pase esta semana Y el otro Me dice Oh Que vaya El lunes otra vez Así que Este Es como que Bien complicado Y difícil Porque Pues más que nada Nos estamos Preocupando Porque Mi doctora Claramente me dijo Que no quería Que pasara De las 41 semanas 3 días Así que Me marcó ella Porque les dije Hace rato Que si no había manera De que me pudiera Yo pues Comunicar con ella Directamente Así que Ya me Ya me llamó Me dijo Que vamos a ver Si tratan de Va a ser un plan Para ver si me induzan El lunes El domingo En la noche Y Pero va a tratar De que a ver Si es antes Así que vamos a estar Viendo Me dijo Que me iba a marcar Hoy Si lo he marcado Hoy Me iba a marcar Mañana Pero que no quiere Que Pues que pase Mal los días Así que ya me siento Como que más tranquila Leo Saben Porque ya sé Ya tengo una Respuesta concreta Ya estoy más tranquila De que ya pude hablar Con ella Y ya me explicó ella Ya le platiqué Cómo me estoy sintiendo Me dijo que Si me sigo teniendo Contracciones Pues que No Obviamente Pues que vaya Al Vaya al hospital Para que me chequen Igual que siga checando Sus movimientos de lexin Y que se esté moviendo Y Este Y pues vamos a ver Nada más falta que Me regrese la llamada Y me diga A ver qué Va a pasar Y pues ya Ahorita ya nada más Quiero Que me diga Un día Si Honestamente Mi cuerpo no Pues no progresa más Así que Pues nada más Quiero decirle eso Porque la verdad que Si me Me tranquilizó bastante Saber que Ya mi doctora Ya sabe lo que está pasando Y pues Ya ella me Me explicó mejor Que los otros doctores Porque los otros Nada más como que era Como que una cita rápida Y ya nada más Tiene Serafín Que quiere lavar el carro Así que vamos Para allá afuera Con él Porque Aquí adentro No quiero estar Y les digo Que Ya no quiero Ni traer Este Zapatos No quiero traer Ni pantuflas Aquí en la casa Así que ando escas Igual Serafín Pero yo por lo mismo De que se me hincha Mis pies Pero ya es Por los últimos días Y ahorita va a venir Mi mamá en un rato Me va a venir A dejar ruda Porque no tengo yo Este Y vamos a preparar El chocolate Para tomarlo Loco mi güerdito Mi mamá me trajo La ruda Y para las que no saben Cómo es la ruda Es así miren Así es la planta Y está fresca Así que mejor Que echara un tanto así Que esté cargado Que le eche Chocolate Se lo voy a echar Chocolate Y le voy a echar Este La El manojo de ruda Me dijo que la puedo Volver O sea que Quiere que esté Deja algo cargada Y como les digo Me dijo que nada más No me la quería dar Mi mamá Me dijo que no me la tomara Todavía por lo mismo De que no tenía Contracciones Ni nada Solo lo único Que voy a hacer Es que voy a poner A hervir Voy a echar La mitad De barra De chocolate No me dijo cuánto Pero yo me imagino Que es media Y vamos a ponerle La ruda Así Junta Para que agarre Ese saborcito Y esté fuerte Me dijo mi mamá Así que Vamos a Esperar que hierva Hacer como un chocolate De agua Pero Obviamente con ruda Así que Pues Mi mamá Es el Es el remedio casero De mi madre Siempre 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 Se lo ha dado A varias personas Mi mamá Y este Y ha funcionado Así que Vamos a Vamos a A prepararlo Esperemos que Salga bien Y aunque yo sé Que no va a saber Super rico Porque la ruda No sabe nada rico Porque mi mamá Me lo ha dado antes Me ha dado la ruda No me acuerdo Para qué Pero la ruda Tiene muchos Muchos Puedes usarla Para varias cosas Pero De todos modos Vamos a Probarla Chavalones Ya me voy a Despedir por hoy Me pago esto Y este Seguimos Igual No he sentido Tantas contracciones Me tomé ya El chocolate Con ruda Y yo creo que Un rato voy a Tomarme otro Lo que sí He estado yendo Todo el tiempo Al baño Pero Pues sí Así que Pues Vamos a seguir Esperando A ver qué pasa Si no les digo Me va a realizar La llamada Mi doctor Me dijo que si no Me llama hoy Me va a llamar mañana Y pues vamos a esperar Vamos a esperar Lo importante Desde que ya hablé con ella Como les digo Ya me Es lo que me relaja A mí saber Que ella ya sabe Saber que Voy a estar Mi bebé Está Como les puedo decir Estoy a manos De una buena doctora Y que ella sabe Qué onda pues Porque No confío yo en nadie más Honestamente No confío en nadie más Por lo mismo De lo que pasó ayer Lo que pasó hoy Más que en ella Por lo mismo de que Como le digo yo Es mi primer bebé O sea Y no es de que Oh no me importa Y así No Sino que simplemente Yo quiero que mi hija Esté bien Y es lo más importante Para mí Porque No sé O sea Me preocupa Honestamente Y Pues como les digo Me tranquiliza eso Así que Pues vamos a esperar Mañana O Hoy Se me regresa la llamada Pero de todos modos Muchas gracias Como siempre Por estar al pendiente De nosotros Cualquier cosa Yo les voy a estar Dejando saber Y Pues bueno Simplemente que pasen Buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que se ven con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Los quiero mucho Y gracias Gracias Como siempre Por estar siempre Conmigo Y con nosotros Así que Hasta mañana Chavones Bye bye